Amigos de la agencia de noticias de cine por internet con transmisión de televisión en vivo, qué placer me da saludarlos. Lo que sí quiero decirles es que si hay una voz importante, un actor importante en doblaje en México, es el señor Mario Filio que está aquí sentado con nosotros. Y no solamente ha venido a hablar de Río, que es su más reciente trabajo. Aquí tienes un chat muy interesante, dice Pedro Piedra. Hola, qué padre voz. Esperamos a Mario en Perú, muy pronto. Estoy en Perú el próximo año, va a ser un honor estar con mis amigos. He doblado a Ian McGregor en las películas de Star Wars. Hay un, pero hay un libro así de George Lucas en los que puedes ver los términos, en los que sí puede, lo que sí puede decir o lo que no puede decir Obi-Wan. Estamos dentro del escudo, aléjense de esos tanques. El escudo está a punto de llegar a los cañones. No podremos detenerlo, señor. Lleva a las tropas, a los cañones pesados. Hagan lo que puedan para protegerlos. Yo distraeré a los droides. Pero señor... Es una orden, capitán. Si te acuerdas de que decía... Este cucho, Benito, al callejón. Cuidado, ahí viene Matute. Hemos robado su patrulla y se va a enojar. No me vas a dar mi besito de las buenas noches. Ese espejo que dice... Es la princesa Blancanieves, aunque vive con siete enanos, no es ninguna depravada. Es el rey lémur de Malagacar, que dice... Oye, por favor, no me toques los pies. Mort... Oh, Maurice, ¿qué es lo que está pasando? Pero... ¿Quiénes son esos manches? Quiero popper el bote. Quiero popper el bote. ¿Le pregunta? ¡Tú eras el elegido, Anakin! Aquí es cuando se revela y se va hacia el lado oscuro, ¿no? Y Obi-Wan parece y le dice... ¡Anakin, tú eras el elegido! Y siempre es muy mesurado, ¿no? Que la fuerza te acompañe, mi Padawan. Próximamente estaré allá, en Perú, para la presentación.